Luego acá Luego ahorita no, si había pedido por acá la palabra Luego acá Oscar, aquí A ver más, más, más Oscar No, 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 no es Está aquí el mecanógrafo Después de Iván Después de Iván José Luis, luego allá atrás Allá atrás ya perdió Oscar Romero acá ¿Cómo? Romel Romel Uriel, acá Javier, acá Josio, allá atrás Juan, acá Walter Cabrera Walter 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 Cabrera, Felipe del Sagrado Corazón de Exur Dice que se llama igualito que aquel ¿Quién? ¿Ya está? Aquí, compañero ¿Nombre? Eduardo Eduardo, acá Juan Pablo Juan Pablo Carlos Daniel 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 ¿Están todos, tu mano? Recite la lista, porque acaso no A ver Eduardo Aldo Seacal Patricia Oscar Iván José Luis Lemus Rommel Uriel Javier Yoshio Juan Walter Felipe Eduardo Juan Pablo Carlos Daniel ¿Alguien faltó? ¿Son dos Eduardos? Sí, yo soy Eduardo Si, no debe haber más de un Eduardo Eduardo Castillo Allá atrás Alejandro ¿Y acá? Orlando Orlando Entonces hay dos Orlando Sí, a Felipe Sí, Felipe No dijiste No dijiste Exacto Ya está Bueno, entonces ¡Gracias!